Si el suicidio es un hecho íntimo y personal, el sujeto tiene derecho a la intimidad. ¿Esto qué quiere decir? El suicidio tiene una parte íntima, que es el hecho como tal, el cual debe ser preservado, y una parte social, que es un hecho de la salud pública. Al decir que es íntimo, quiero decir que los medios no pueden hablar de cómo se suicida a alguien, de quién se suicida, si se puede tratar la temática en general, básicamente haciendo algo que me parece que es la tarea principal de los medios, que es la prevención. Los medios, como parte de la comunidad, tienen un deber en cuanto a la prevención, tanto como lo tiene la educación, tanto como lo tiene nuestro Ministerio de Salud, tanto como lo tiene el Ministerio del Trabajo. Es parte de la comunidad. Hay un mito que está establecido, el que se suicida no avisa, no, señores. El que se suicida avisa. Lo que pasa es que a veces no lo podemos escuchar o no lo queremos escuchar, porque como es un hecho tan doloroso, ¿qué sale primero? No digas pavadas. Nunca es una pavada el que un ser humano te plantee que se quiere matar. ¿Cómo abordar el tema del suicidio? Primero, no personalizando. No tenemos que decir que Juana, Pepa o Josefa se suicidaron. Y básicamente, por ahí podemos decir, porque la prensa, la gente tiene derecho a saber, pero no el cómo, la manera. Además, es muy importante en esto de la comunicación, en qué lugar de la página. Ustedes saben, todos sabemos, que la primera página la leemos más que la de la tercera. Segundo, no digan el cómo. Otra cosa que hay que hacer es no explicar el cómo. Tercero, el tema del contagio es real. El tema del contagio se vio, hay estadísticas serias. Los jóvenes son una población altamente vulnerable. Nosotros encaramos en este momento, y ya lo vamos a llevar a la práctica, una guía para el suicidio. ¿Por qué? Porque, ¿dónde llega el posible suicida? A los hospitales, a los centros de salud mental, a los centros de atención. Y, entonces, con esta guía, es la forma que la guardia no desvalorice el hecho. Acá les planteamos, señores, escuchen, esto es de verdad. Acá puede haber un suicidio. El suicidio no es un problema de la Argentina ni de Latinoamérica. Es un problema del mundo, y como tal, de la humanidad, y como tal, de la salud pública. Gracias por ver el video.